El Consulado de Estados Unidos en La Habana comenzó este martes la tramitación de visados para inmigrantes, un servicio que había estado suspendido desde 2017 y que solo se había podido realizar en la Embajada de Georgetown, Guyana. La Embajada de Estados Unidos en Cuba, no obstante, no ha anunciado formalmente el inicio de este martes de la recuperación progresiva de los servicios consulares que EFE ha confirmado por distintas fuentes. Sin embargo, desde primera hora de la mañana ya había cola afuera. El encargado de negocios estadounidenses en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, anunció el pasado 3 de marzo que el consulado volvería a tramitar en mayo visas para inmigrantes. Explicó que la decisión era parte de la expansión paulatina de la actividad consular que se ampliaba, aunque de forma limitada y sin establecer plazos específicos para la vuelta a la normalidad. Entonces se concretó que se priorizaría a los solicitantes de la categoría IR5, que son los padres o madres de ciudadanos estadounidenses, y que aquellos que hubiesen solicitado su visado después del 1 de abril tendrían su entrevista programada en la Embajada en La Habana y no en Guyana. Los servicios consulares estadounidenses en Cuba se limitaron de forma drástica a raíz de los incidentes de salud de origen aún no aclarado que se dieron en llamar síndrome de La Habana. Entonces el gobierno de Estados Unidos acusó a La Habana de estar detrás de algún tipo de ataque sónico contra su personal, algo que no ha podido demostrar hasta el momento. Además se han dado casos similares en otros países. El gobierno de Cuba por su parte calificó entonces de paso en la dirección correcta la ampliación de los servicios consulares en La Habana.